qué pasa chavales bienvenidos de nuevo y hoy nuevamente hablamos del pirateo del hackeo de la playstation 4 y simplemente en este vídeo os quiero avisar pues el tema de las actualizaciones que bueno que no actualice vale dependiendo de en el sistema que esté y bueno da igual el sistema que esté y no actualice vale os comento por aquí el tuit el twitter oficial de matthew herba y vale que ya lo conocéis de otro tuit y demás pues él avisa vale tiene un tuit fijado en el que dice que a quien le concierne que si alguna vez piensa piratear su playstation 4 vale que no lo actualice vale no actualice por ejemplo al próximo 550 que saldrá en breve dice que los mejores firmware para quedarse de mejor a peor son y los nombres vale de mejor a peor lógicamente el 405 es el mejor 455 501 y 505 yo actualmente me encuentro en 505 y como veis pues nos dice que no actualicemos entonces mucha gente pregunta oye cuando saldrá pirateo cuando saldrá bueno esto ya sabéis cuestión de pues de que no sé de que decidan sacarlo de un día para otro porque hay veces que lo sacan ya o hay veces que van haciendo trabajo en desarrollo y van soltando noticias poco a poco a poco vale hasta que tienen algo medio montado pan y los sueltos vale pero en estos casos ya sabéis tanto como en pc vita por ejemplo en 367 365 de flow avisó de que para dentro de un año pues lo sacaría eso lo que dijo al menos que yo espero que sea antes pues en este caso en playstation 4 pasa exactamente igual vale y usted diré bueno quién es matthew herba y bueno pues es una persona que estuvo trabajando creo que fue la última habló el último exploit de que tenía acceso a través del modo reposo en playstation 4 de la versión actual y fijaros pues las personas que fíjense nueve seguidores que conozco fueron las personas que siguen a este chico entonces un chico bastante de fiel vale por ejemplo frank gar que lo conocemos por ejemplo de emuladores como creo que era retro arts vale que estuvo trabajando por ahí en playstation vita a mister y disney agua lolo allí fan vale a simple person a morpheus el este luz la página de hacking forme vuelve ya mi colega simplemente tenemos que esperar vale no hay nada todavía superior a 405 mucha gente me dice también oye nada más el tutorial para piratear 405 y como yo no tengo 405 ni actualmente conozco no es imposible actualmente es imposible encontrar una 405 porque vale en su peso no lo vale ya vale así que de momento no puedo hacer tutorial porque no lo tengo os comenté también en un vídeo anterior que os dejé un tutorial de la página de una página de internet del otro lado donde parecía entre comillas bastante sencillo piratear una playstation 4 en versión 405 a través del navegador y podríamos tener acceso a ftp y a través de ftp pues meter el juego aplicaciones y demás vale así que nada chavales no actualiza y la ps4 yo intentaré no actualizar vale intentaré lo intentaré lo que pasa que como tengo el plus pagado y juego online el poquito que juego juego online pues a veces se me hace un poco difícil vale si tuviera dos prestes son cuatro pues la dejaría y vale pero bueno yo intentaré no actualizar pues para traer los tutoriales os dejo en la descripción del vídeo el twitter de matthew por si queréis seguirlo vale simplemente yo como veis pues lo estoy siguiendo pues para estar atento a todas las noticias y que nada chavales atentos al canal en el momento que salga algo pues lo traeré siempre que pueda y nada chavales nos vemos en el siguiente vídeo que pase un buen fin de semana y adiós